Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, Artifact es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para recomendarle al usuario noticias que sean de su interés. La aplicación está disponible tanto para dispositivos iOS como para Android, ha sido creada por los fundadores de Instagram, Kevin Sintrom y Mike Krieger, que abandonaron la que por entonces fuera Facebook, renombrada más tarde como Meta, a finales de septiembre de 2008. Querían explorar de nuevo su creatividad y curiosidad. Su funcionamiento es, desde el principio, muy parecido al de herramientas como TikTok. El usuario selecciona unos cuantos intereses antes de comenzar a navegar, como pueden ser aplicaciones, inteligencia artificial o gaming. A continuación comenzará a ver en pantalla una serie de noticias que en principio están relacionadas con la configuración del interés que se ha realizado, reseñó el diario español ABC. Desde este punto, según el usuario, vaya interactuando con las noticias que ofrece la aplicación, el algoritmo irá aprendiendo de sus intereses y le empezará a mostrar contenido que cada vez estará más personalizado. La aplicación también dispone de una pestaña de inicio que muestra artículos considerados del interés del usuario. Esta recibe el nombre de Para Ti. Esta va acompañada del resto de categorías que son del interés del internauta. A pesar de que la aplicación funciona bastante bien, no permite seleccionar medios en castellano ni recomienda ninguna de sus publicaciones, lo que es un límite bastante importante. Habrá que ver si en el futuro esto cambiaría.